hola qué tal atlético players bienvenidos un día más a vuestro canal bienvenidos atlético play como no bienvenidos a la pizarra de manu g y en este caso el atlético de madrid el líder que llega a la jornada número 37 para enfrentarse a los pupilos de yago barrasate en los asuna de pamplona en el estadio metropolitano partido que termina con dos goles a uno para los nuestros en un final de infarto no acto para cardíacos y que vamos a analizar ahora mismo bueno y para esto como siempre lo primero es irnos a nuestra pizarra para comprobar cuál ha sido la alineación que ha preparado hoy el cholo simeone para enfrentarse a los de a los de pamplona pues como podemos comprobar repetimos 11 es decir el último partido contra la real sociedad no fue muy bien y el cholo ha preferido repetir equipo por lo tanto ha saltado al campo o black tripier savage felipe hermoso carrasco coque llorente saúl correa y luis suárez ese ha sido nuestro equipo titular ahora cómo se han organizado en el campo qué estructura ha preparado el cholo para para este partido pues aquí la tenemos y como podemos comprobar repetimos formación es decir un 352 que veníamos utilizando durante las últimas jornadas que nos ha ido nos ha ido bastante bien y aquí lo tenemos línea de tres para saber felipe y hermoso coque como pivote carril derecho para tripier el carril izquierdo para carrasco coque de pivote interiores llorente por la derecha saúl por la izquierda y arriba correa y suárez esta estructura nos está dando muy buen resultado y hecho lo ha decidido con buen criterio repetirla para enfrentarnos en un partido dificilísimo a osasuna y en cuanto al planteamiento de partido aprovechamos ya y ponemos al atlético osasuna también sobre sobre la pizarra hay que decir que el el cholo ha dispuesto a los jugadores con la predisposición la misma que teníamos en los últimos partidos de liga es decir igual contra leche contra el barcelona contra la real sociedad hemos salido a no especular hemos pedido el balón para nosotros para empezar de de cero a construir y solucionar el partido cuanto antes no ha podido ser la primera parte porque como ahora explicaremos yago barrasate nos tenía preparada una trampa venía con intención de puntuar porque porque se ha preparado un esquema no habitual en él basándose en un equipo que nos había hecho mucho daño en partidos anteriores vamos vamos a analizarlo esto también bueno y a qué me refiero con que los de pamplona venían con malas intenciones con ganas de puntuar en el metropolitano pues muy sencillo porque no sé si podéis ver esta estructura de equipo esta formación este 5 2 3 o sea línea de 5 defensas 2 medio centros defensivos como moncayola y brasanas y tres puntas rapidísimos como johnny kike barja y budimir pero lo curioso de esto es que arrasate no había utilizado esta formación yo creo que en toda la temporada él normalmente utilizaba un 4 3 3 un 4 4 2 pero estos cinco defensas y estos estos dos medio centros se lo ha copiado claramente a tuchel porque sabía que el atlético de madrid no ha podido ganarle en los dos partidos al chelsea y lo que ha intentado hacer es copiar su esquema para para ponerlo complicado en el día de hoy lo que no se esperaba arrasate era que el solo también había preparado el partido para jugar contra osasuna y también había preparado unos movimientos que hasta ahora no se habían visto que lo vamos a ver pero bueno lo primero que hay que decir es que hemos vuelto a adelantar la defensa al centro del campo hemos vuelto a nuestro bloque alto presión arriba rápida recuperación rápida de balón si a esto lo unimos si a esto lo unimos unos primeros 45 minutos excesos de correa seguramente los mejores de la temporada sólo le ha faltado meter un gol o incluso dar una asistencia porque los primeros 45 minutos de correa han sido estupendos muy bien correa además tenemos que destacar los movimientos que ha preparado el cholo para hermoso porque hemos visto al hermoso más ofensivo del año porque porque lo que ha preparado 8 hoy era unas diagonales hacia adentro de carrasco de carrasco para llevarse a ramal o a llevarse a su a su defensa marcador con lo cual teníamos libre el carril izquierdo para hermoso que se ha prodigado muchísimo en ataque recibiendo tanto los balones de saúl como de coque en este movimiento que vamos a ver aquí ahora mismo más o menos era así una cosa carrasco arrastraba para adentro y aprovechaba hermoso para subir su carril y además lo ha hecho en bastantes ocasiones con lo cual estos movimientos no se lo esperaba en los asuna y la verdad que lo hemos desbordado por completo ha sido un auténtico monólogo del atlético de madrid que ha sido una pena una auténtica pena no no irnos por delante en el marcador porque la primera parte era para haber sentenciado el partido de hecho tengo por aquí los números 16 tiros en la primera parte y un 73 por ciento de la posesión una auténtica barbaridad una superioridad absoluta a estos números hay que sumarle dos postes que hemos que hemos tocado la primera parte y una cantidad de llegadas al área inmensa pero porque además lo que lo que destaca de la primera parte es que jugando lo que nos estábamos jugando el atlético madrid no ha saltado nervioso al campo el equipo ha salido muy suelto y ha tenido paciencia que no pasividad paciencia porque ha movido el balón lo suficientemente rápido como para dejar como para dejar a sus extremos uno para uno buscando el uno contra uno que es nuestra ventaja incluso también hemos filtrado muchísimo balón entre líneas y mira que estaba poblada porque era defensa de tres centrales más dos pivotes por delante con lo cual era muy difícil filtrar pero lo hemos logrado hemos logrado filtrar muchísimo balón a suárez que ha tenido muchas ocasiones y a correa a los dos con lo cual la primera parte ha sido una pena no irnos por delante y que ha ocurrido en la segunda parte bueno pues hay que decir que los primeros 20 minutos de la segunda parte quizá hayan sido los más espesos del equipo y por qué pues porque claro como al sabernos que ya sólo nos quedan 45 minutos para llevarnos el partido nos hemos adelantado tanto en el campo que lo que ha ocurrido porque no lo he dicho antes pero en los asuna defendía con un 5 4 1 como podéis ver como podéis ver aquí pero vuelvo a lo que estaba diciendo nos hemos adelantado tanto los interiores se metían tan arriba tan en la línea defensiva que lo que nos ha ocurrido es que en la zona de pase en la zona de creación de fútbol toda esta zona de aquí nos hemos encontrado sin futbolistas entonces coque se vea un poco más limitado a la hora de mover el balón porque los interiores se habían metido muy muy arriba entonces si aquí hubiéramos bajado estos interiores un poquito hubiéramos enlazado mejor pero como se han metido tan arriba nos hemos encontrado esta zona de vacío esta zona de vacío que nos ha dificultado un poquito el fútbol durante los primeros minutos pero pero aquí está el maestro simeone que ha sido el que se ha dado cuenta de esto y en el minuto 66 ha empezado el carrusel de cambios y el carrusel de pizarra de táctica que ha dado que lo vamos a explicar ahora mismo bueno y que hace el cholo en el minuto 66 pues viendo esto que estoy comentando le da una vuelta de tuerca más al equipo y demuestra una vez más que este año tenemos al simeone más camaleónico que hemos tenido nunca un entrenador capaz de atreverse a formar sistemas nuevos corregir lo que tiene y no estructura no basarse en una sola estructura que es lo que ha ocurrido pues muy sencillo en el minuto 66 tenemos los cambios claro él se ha dado cuenta de que muy vivir era el único delantero que tenía Osasuna con lo cual ha pensado que le sobraba un central con lo cual ha retirado a Hermoso del campo y ha metido a Renan Lodi y además otro cambio ha sido el de Saúl que se ha retirado del cambio también y ha entrado Joao Félix con lo cual hemos reestructurado el equipo de la siguiente manera hemos pasado a un 4-3-3 aquí tenemos la línea de 4 Coque se ha quedado como medio centro Joao ha recuperado el hueco que nos faltaba de interior izquierdo Llorente interior derecho Correa ha pasado a ser extremo derecho y Carrasco extremo izquierdo esta ha sido la nueva estructura que ha preparado el cholo con un central menos en el campo que ha ocurrido que hemos tenido la mala suerte de que en el minuto 73 en una jugada aislada de Osasuna nos han metido un gol con lo cual se nos han puesto por delante en el minuto 73 bueno pues el cholo ha seguido estrujándose la cabeza y ha vuelto a hacer otro cambio y otro cambio de sistema el siguiente minuto 79 de partido y introduce a Herrera por Llorente aquí tenemos a Llorente que sale y metemos a Héctor Herrera aquí lo tenemos con el 16 y otro cambio que es el de Correa por Dembélé Dembélé que también se mete en el campo y aquí pasamos a un 4-4-2 volvemos a cambiar el sistema ahora Joao es el que pasa a banda izquierda Coque y Herrera por dentro y Carrasco pasa al medio derecho Carrasco al medio derecho y este cambio este cambio es fundamental para ganar el partido los anteriores también pero es que este es definitivo porque Carrasco es el que da el pase del gol que nos da la victoria bueno así reestructuramos el equipo y aquí se producen unos movimientos muy interesantes también entre Joao Félix y Renan Lodi porque Joao Félix también se metía para adentro para dejar espacio a Lodi por cierto Lodi que en el minuto 81 iguala el partido en una jugada exactamente como esta que estoy diciendo en una entrada en la que Joao se mete hacia adentro Renan Lodi pasa por el espacio que le deja a Joao y Joao que le mete un balón filtrado a Renan Lodi que mete un golazo al portero de Dos Asuna poniendo el 1-1 en el marcador y el segundo gol que llega en el minuto 87 un gol de Suárez que vamos a ver en la pizarra animada bueno y ya estamos aquí en la pizarra animada para dejar reflejado en movimiento porque lo merece un gol agónico un gol dramático como no puede ser de otra manera en el Atlético de Madrid un gol que hace justicia al partido que había hecho nuestro equipo durante todo el partido un gol que llega en el minuto 87-88 un minuto o dos antes de acabar el partido pero que además es de una jugada muy bonita una jugada en la que como he explicado antes esos movimientos entre Lodi y Joao Félix Joao Félix que se aparta de la jugada entonces hay una conducción de Renan Lodi hasta la frontal del área pero como se junta se topa con la defensa de Dos Asuna regresa el balón atrás circulamos y el movimiento interesantísimo de Suárez que en vez de meterse en el área a esperar un centro sale a recibir balón circula hacia la subida de Tripier que al primer toque deja el balón al espacio a Carrasco nuestro artista como hemos dicho en muchas ocasiones dejar en ventaja a tu artista para el uno contra uno que gambetea a su central a Juan Cruz en este caso centra un pase de la muerte y este Suárez mete un golazo que nos pone por delante en el marcador ya digo haciendo justicia a un partidazo del Atlético de Madrid vamos a verlo aquí lo tenemos aquí tenemos a Lodi como entra por el hueco que le deja Joao Félix se encuentra con la defensa retrocede balón va a Coque Suárez que se abre apertura Tripier, Tripier el primer toque para Carrasco Carrasco gambetea centro y Suárez mete un golazo y ahí tenemos la piña de los jugadores del Atlético de Madrid que ha sido totalmente emocionante vamos a verlo otra vez porque yo creo que merece la pena vamos allá aquí tenemos la jugada apertura Joao Félix que se abre deja espacio a Lodi Lodi que conduce se para retrocedemos empezamos a circular otra vez Coque, Coque Suárez Suárez apertura Tripier Tripier el primer toque Carrasco nuestro artista centra pase de la muerte y Suárez mete un golazo maravilloso un gol capaz de infartar corazones como dice Sabina una maravilla y que nos pone otra vez en órbita en Liga a un solo partido de hacer historia el Atlético de Madrid bueno y que resumen hago yo de este partido que conclusión saco pues yo creo que como venía diciendo en pizarras anteriores esta es la dirección correcta un partido jugándote lo que te estás jugando con un 73% de la posesión 26 ocasiones creadas más de 20 tiros 2 goles anulados 2 postes pues es muy difícil no ganar un partido con estos números y segundo hoy hay que rendirse al solo porque ha dado una auténtica lección de como un entrenador puede ayudar a su equipo desde su puesto desde la libreta organizando al equipo de otra manera viendo los puntos débiles como hemos dicho que hemos tenido en los primeros 20 minutos de la segunda parte pues esto lo arreglo yo esto lo cambio cambio la estructura meto jugadores donde lo necesito donde creo que voy a hacer daño y estamos viendo al solo más camaleónico que hemos tenido nunca este año es una auténtica barbaridad ya lo estáis viendo la cantidad de sistemas la cantidad de opciones que utiliza durante un partido para dar vuelta y hoy en un partido histórico que lo jugamos absolutamente la vida la historia no la jugamos hoy la gloria en un partido pues hemos visto como desde el banquillo se puede ganar también un partido bueno y ya hemos llegado a la última jornada llegamos líderes nos queda un partido un partido en el que si ganamos seremos campeones sí o sí también nos valen algunos otros resultados dependiendo de lo que haga el Madrid en su partido contra el Villarreal pero bueno lo que yo quiero decir es que pase lo que pase en el último partido los atléticos tenemos que sentirnos orgullosos este año de nuestro equipo porque el equipo ha hecho lo que le pedíamos que era evolucionar y llegar con opciones al final de liga y eso es lo que ha hecho estamos ahí no le podemos pedir más que ganamos pues mejor lo celebraremos por todo lo alto que no ganamos yo particularmente apoyaré a mi equipo exactamente igual porque creo creo que se han dejado todo en el campo tanto desde el cuerpo técnico como los jugadores bueno pues hasta aquí la pizarra de hoy yo ya me despido si os ha gustado como siempre dejar un like con esto ayudáis también mucho al canal suscribiros y activar la campanita para que cada vez que haya un vídeo nuevo os salte la notificación y ya sabéis que nos podéis escribir lo que queráis en la caja de comentarios porque o vamos a leer o vamos a contestar nos interesa mucho lo que opináis bueno y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo fuerte y forzaleti chau chau Gracias.